Los Tigrillos Dorados MRCI concluyen la obra de visita en la cancha de Playa Capan en Morelos, teniendo un buen juego de vuelta en estos 32 avos de final en el que terminan por golear en el global al equipo de Selva Cañera. Los dirigidos por Chucho García volvieron a conseguir otro triunfo a hora de visita con marcador de 4 goles por 2. De esta manera el equipo felino consigue el pase con un global de 9 goles a 2, siendo la mejor ofensiva de su sector con la mayor cantidad de goles a favor y una diferencia de más 7 igualados con alto rendimiento Tuzo. Con los resultados dados este fin de semana, la tercera división profesional armó dos grupos y los Tigrillos Dorados MRCI se colocaron en el grupo 1, donde se alistan para recibir el miércoles 11 de mayo en la cancha Alfombra Verde de Tlacochaguaya a Vikingos de Chalco, equipo que consiguió su pase a los dirigidos de final al vencer por un global de 3 goles por 2 a la escuadra de Ángeles de la ciudad. El duelo de ida está programado a las 15 horas. Por su parte la vuelta se estaría jugando el próximo sábado 14 de mayo al filo del mediodía en el estadio de la Universidad Autónoma de Guerrero. De esta manera Chucho García debe alistar a sus felinos, ya que para muchos el torneo comienza desde esta fase, en la que solo quedan vivos 32 equipos de un total de 220 escuadras. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes, Pablo Vázquez.